O'Brien está sacando batazo grande a lo profundo, la bola, le dice adiós cuadrangular para Peter O'Brien. Y una vez más, los toros, haciendo un torolío, dejan a los gigantes tentidos en el terreno. ¡De locura! Lo hizo en Santo Domingo, lo hizo en el Estadio Quisqueya y lo hace una vez más en el Estadio Francisco Michelli. ¿Qué le dijo el coach de Picheo? No se llevó de Juan Julio Báez, le dijo, tienes tres ponches pero no te descuides. Al primer lanzamiento que ve Peter O'Brien, esta la deposita por todo el jardín izquierdo. ¡Qué palo! Y así los toros logran la victoria, dejando en el terreno y dividiendo honores en esta doble cartelera frente al equipo de los gigantes. Seis carreras, nueve imparables, un error. Cinco carreras, siete imparables, un error para los gigantes. Entonces, ¿de qué manera, de qué manera el equipo de los toros con el jugador más valioso de la temporada pasada y de la serie del Caribe conectando cuadrangular? No pude verlo. No lo pudiste ver. A ver qué clase de palo le ha dado Peter O'Brien para dejar en el terreno a los gigantes del Cibao. Desde que salió, se vio que este batazo iba a ser honrón y esta es la manera en que los toros han estado durante esta temporada, la temporada pasada, volviendo, reaccionando y haciendo estos toros líos. Míralo ahí, Manuel, si no lo viste ahorita. Desde que le dio, él sabía que ya la bola se había ido y sensacionalmente, una vez más, el jugador más valioso de la temporada pasada vuelve a dar un cuadrangular enorme que deja tendido en el terreno a los gigantes del Cibao. Cada victoria de los toros, un héroe. Hoy ha sido Peter O'Brien que con ese batazo deja en el terreno a los gigantes y trae la victoria número 9 para los toros en su casa. 9 y 5, ahora es el récord. Llegó el equipo a 15 victorias, 15 y 11. ¡Ey!